Creo que todas las personas que están viendo esto deberían trabajar en un puesto de comidas o en un restaurante. No para mejorar tu ética o algo así, sino que para que todos sepan lo que es tener ese trabajo. No trabajarían en comida rápida toda su vida. Tal vez solo 6 meses, solo para que sepan lo que se siente. Con eso en mente, hablemos de cuando trabajé en comida rápida. Solía trabajar en una tienda de sándwich muy pequeña. Creo que muchas la recordarán, se llamaba Subway. Nuestro representante estuvo en las noticias. No estoy seguro si ustedes miran noticias, pero ¿sabían que lo golpearon? Digo, quiero conocer a la persona que golpeó a Yaren más que a Yaren. No en persona, obviamente. Él estaría tras las rejas si yo contemplaría a la persona que golpeó a mi representante. ¿Cuántas personas pueden decir que golpearon a un icono de la comida? Que también era un pedófilo. Solo uno, que era este tipo. Ya, pero en serio chicos, trabajar en Subway fue de las experiencias más fantásticas de toda mi vida. No sé realmente de qué me voy a quejar. Nos daban galletas gratis. ¿Y si vieron el cómic que hice hace unos años sobre Subway en el infierno? Eso fue cuando trabajaba ahí. Creo que eso le dio cierto valor al cómic. Los propietarios, que eran marido y mujer, ¿pueden creerlo? Del Subway donde trabajaba tenían dos tiendas. Una de ellas estaba en un Walmart, que estaba en una tierra de nativos. Sí, tenemos eso en Arizona. Y por el otro lado, el otro Subway es donde yo trabajaba. Y esa tienda en Subway siempre estaba llena. Los dueños permanecían en la tienda un 99%, así que realmente nunca tenía un jefe. Pero los momentos donde ellos estaban, solo querían agarrar algo y ver que estábamos haciendo un buen trabajo. Y siempre, pero siempre que iban a checar la comida que hago, siempre encontraban algo malo. Siempre. Pusiste demasiadas aceitunas. Miren, según las normas y reglas de Subway, solo puedes poner ocho aceitunas por un sándwich. ¡Solamente ocho! ¡Uno por cada mordida! ¡Eso es ridículo! ¡Imagínense a alguien contando ocho aceitunas! ¡Nadie hace eso! Solía trabajar en el turno de cierre. Y al final de la noche teníamos una alarma donde teníamos 60 segundos para salir de la tienda. Pero una vez tuve el turno de apertura. Así que abrí la puerta con mi llave y la alarma estaba tipo... ¡Pip! ¡Pip! Y decía que tenía 60 segundos para apagarla. No es la gran cosa, ¿verdad? Presionaba todo el tiempo la alarma antes de cerrar. Así que fui al pequeño panel para poner el código. Pero absolutamente nada pasó. El beep y la cuenta regresiva seguían ahí. Entonces me dije, ok, voy a poner cada botón tan cuidadosamente que se escuchará cualquier botón que presione. ¡Pip! 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 Y absolutamente nada pasó. Entonces me dije, ok, voy a presionar muy bien los botones con tal de que se oiga. Y pensé que sin que me lo habían dicho, habrían cambiado el código. Era la única clave que me sabía, así que... Así que decidí probar suerte y presionar todos los botones tan cuidadosamente. ¡Pip! 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 Y después se cayó por un momento. ¡Y la alarma inició! Aún tenía como unos 20 segundos. Pero creo que se activó ya que fallé tres veces en poner el código. Así que mientras la alarma estaba sonando, busqué los contactos para ver el número del dueño. Así que esperé afuera, lo llamé y no contestaban. Así que volví adentro y busqué el otro número del otro dueño. Ellos abren como una hora antes que nosotros. Entonces llamé y me contestaron algo así. ¡Hola! Bienvenido a Subje. ¿Cómo puedo ayudarte? ¡Hey! ¡Hola! ¿Está Mike? No es un nombre real, así que no se preocupen. Y después dijo... ¿Quién habla? Sí, tranquila. Tengo todo el tiempo del mundo. Los policías pueden estar viniendo en cualquier momento. Y después Mike llegó... ¡Hola! Hey Mike, ¿qué onda? ¿Cuál es la contraseña de la alarma? ¿Quién habla? Soy yo, James. ¿Cuál es la contraseña? James, ¿qué haces a esta hora hoy? ¡Por qué no solo respondes! Tenía el turno de apertura. ¿La alarma sonó? Sí, nadie me dijo el nuevo código. Sí, lo cambiamos. Son los últimos cuatro dígitos de tu seguro social. Ah, sí. Gracias, Mike. ¡No me sé mi número de seguro social! Así que finalmente apagué la alarma y nadie se presentó. Y diciéndolo en voz alta, no sé si es algo bueno o malo. Teníamos una gerente en la tienda que, bueno, hacía el horario y a veces nos decía cosas como... Oigan, ¿pueden trabajar más en su... trabajo? A diferencia de los demás, ella ya era cool. Ve mis videos y también sus hermanos. Son grandes fans. Saludos a Ivan y a Andy. Son sus hermanos. Así que en software solo trabajas tú y otra persona. Solo tú y él en un restaurante por cinco horas. No me refiero a que estén vacíos todo el tiempo. Y cuando no estás haciendo sándwiches, tienes que hacer otras cosas como... Paquetar papas. O teníamos cosas que hacer. Pero que también veíamos mucho Netflix y hacíamos tareas. Me refiero a que... Así que esa persona con la que trabajabas arruinaría o aburriría todo tu turno. No eran los clientes molestos. Me acostumbré a ellos. Así que trabajé con un montón de gente rara. Y también trabajé con un montón de gente que no sería mi amiga si no estuviéramos en área de trabajo. Y allí entiendes que la mayoría de trabajadores en Subway son... Estúpidos. Muchos de ellos fueron estúpidos. Y unos realmente eran geniales. Solo voy a nombrar algunos pocos con los que trabajé. Y les presento a Tyler. Yo amo a más de tipo. Fumaba mucha hierba y en serio me enseñó qué era fumar. Y me enseñó a jugar Clash of Clans. Y en realidad los mencioné a él y a su novia en uno de mis videos. No sé si les conté eso. Y también estaba Curry. Él era genial. Veíamos acciones de crímenes en Netflix. Y salía con él fuera del trabajo. Lo que él y Tyler tenían en común es que ellos sí hacían su maldito trabajo. Y es algo que se aprecia. Y miren, póngale cuidado. También estaba este otro chico. Él se llamaba Jair. Él era gordo. Le encantaba a Marvel y pues era lo único de lo que hablábamos. Puedo decir estas cosas. Él no ve mis videos. Y también está Sarah. Ella era cool. Me hizo un tazón de pan. Y también su novio Jair. Él hablaba sobre los chácaras o algo así. Y también el tercer ojo. Era interesante. Y también tenemos a Anthony. Él era muy cool. Hola Anthony. Para el video de las 100 chispitas. En serio volví a Subway para usar su basculia. Porque en serio sabía que tenían una. Y contamos 500 chispitas otra vez solo para ser precisos en la cuenta. Y Anthony me ayudó a contar. En vez de hacer su trabajo. Digo, al menos fue pagado. Lo mínimo por eso. Así que dos historias antes de irme. Una vez Jared me pidió que sacara esta pila de basura. Y yo estaba como... Ok, supongo que tendré que poner esta pila de basura en el basurero. Y cuando lo estaba sacando vi que había un póster de papitas en la basura. Y me dije... Oh, este es demasiado cool para botarlo. Me lo quedo. Así que me fui a mi casa con el póster. Y al día siguiente la gente estaba como... Oh, no encontro el póster de las papas. ¿Dónde está el póster de las papas? ¿Dónde está el póster? Y yo me decía adentro... Yo tengo el póster. Decidí no decirle nada a nadie. Y todavía tengo ese póster en mi cuarto. Lo siento jefe. Si te estás entenando de esto ahora mismo. Ok, ahora la otra historia. Estaba solo trabajando con la gerente. Y estábamos haciendo sándwiches como es habitual. Y de repente me di cuenta que cada vez que tostamos un sándwich... El papel se quema por una orilla. ¿Esto debería pasar? Así que un cliente solo preguntó por un tocino tostado. Y la jefa puso un poquito de tocino en el papel. Y lo puso en la tostadora. No teníamos como un botón para solo tocino. Así que cuando había la tostadora había un maldito incendio de tocino. Así que ella intentó apagar el fuego con esas espátulas de metal. Pero solo terminó expandiéndolo más. Haciéndolo aún más grande. Nada puede mal ir sal. Así que fui a la parte de atrás y traje el skin store. Y en verdad lo usé. Salvé restaurante Subway sin ayuda. Espera, ¿qué acabo de hacer? Está bien si su tocino es sabor cáncer. ¿O tiene un poquito de Oreo encima? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!